Música Esto es una estructura de invernadero para un semillero. Normalmente los semilleros suelen requerir de estructuras que tengan un nivel alto de tecnología. En este caso es un invernadero de arco gótico, capilla a 12,80. Tienen diferentes longitudes los arcos porque se ha tenido que adaptar un poco a lo que es la superficie del terreno. Estamos hablando de una superficie de aproximadamente próxima a los 8.000 metros cuadrados. Y dentro de lo que es el propio invernadero incluye lo que es la automatización de lo que son las ventanas cenitales con una cubierta en plástico. Aquí en la parte superior tenemos también lo que es pantalla, tanto para el sombreo como para el ahorro energético. A lo largo de lo que son los túneles tenemos lo que son los carros de riego, que es la forma moderna que se tiene para regar lo que son las bandejas de una manera automatizada, sin necesidad de mano de obra, que tenga que estar pendiente de lo que es el riego. Todo esto está controlado con un cabezal donde se preparan las soluciones nutritivas, que son las que abastecen el carro de riego. Como he dicho antes, pues todo está controlado dentro de lo que es el automatismo de clima. Este tipo de estructura, que es de 12,80, es una estructura todo en hierro galvanizado. Los pilares van cada 3 metros y la altura a la canal es de 4,5 metros, aunque esto es variable, se pueden hacer invernaderos más altos. Realmente para un semillero tampoco es necesario irnos a alturas mayores de 4,5 metros, pero en fin, se le podría dar la altura que se quiera, incluso hasta 6 metros, perfectamente. La altura a la canal, ¿eh? Luego lo que es la parte del ceniz tiene siempre de unos 3 metros aproximadamente mayor, la parte de la cúpula. ¡Suscríbete al canal!